Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video de una IDEA PATH S340 Aquí tenemos esta, esta trae disco duro de estado, bueno, de mecánico Vamos a mejorar su velocidad de arranque con dos sencillas acciones Una, vamos a darle click en el botón de Windows, en el menú que se abre vamos a escribir segundo plano y que se abra esta aplicación es de segundo plano vamos a darle enter y una vez que se abran, si dan cuenta esta ahí activada vamos a darle en desactivar las aplicaciones y cerramos y el otro truco es, vamos a abrir el explorador de archivos ya sea que le den aquí, se vayan a documentos, le den click o la tecla de Windows E para que se abra el explorador de archivos como vieron se abrió aquí el explorador de archivos como Windows E o en la que se les abrió de documentos, vamos a irnos a este equipo ahí en este equipo en disco C, le dan click derecho se van a propiedades y en propiedades, como ya les dije este disco es mecánico como este es mecánico, ese si requiere que esté optimizado ahí dicen cuando fue el último análisis, fue el primero de agosto vamos a darle, ahí dice que requiere optimización entonces ya le damos directamente aquí en optimizar y dejamos que trabaje, este va a tardar ya sea media hora, una hora, dos horas siempre y cuando sean mecánicos si es de estado sólido no lo hagan como saben cuál es mecánico, estado sólido pues le dan click derecho en la barra de tareas ahí y se van en administrador de tareas cuando les cargue el administrador de tareas sencillamente vamos a la pestaña de rendimiento en rendimiento aquí vamos a poder ver el CPU, memoria, disco y cuando dice HDD es mecánico si dice SSD es estado sólido si no dicen ninguno de estos dos, actualicen su Windows ¿cómo lo van a actualizar? es muy sencillo se van igual, botón de Windows ponen update y dice buscar actualizaciones ahí en buscar actualizaciones les va a cargar aquí normalmente sale aquí abajo, como en la mitad dice hay una actualización S22H bla 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 y le dan en descargar y listo empezarían a descargar esa nueva actualización ah, también se me olvidaba otro puntito a destacar o a o a hacer es de que aquí en general cuando abrimos clic derecho en propiedades del disco 12 vamos a darle liberar espacio aquí en liberar espacio empezar a buscar todos los archivos y shalala pero, 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 pero siempre siempre, siempre hay que darle en este otro botón que está aquí abajito que dice limpiar archivos de sistema en ese archivos de sistema se va a cargar que actualizaciones de Windows que logs de errores shalala y todo eso puede sumar muchos gigas pueden ser hasta 5 gigas los que pueden liberar así que les recomiendo que también liberen eso para que tengan más espacio en su disco duro pero bueno si es que en este caso como es tu usuario que no vale la pena tiene tiene un tera de disco y solamente como sin gigas ocupados pues no me acuerdo aquí en este caso igual se le podría decir al usuario oye pues mira ocupas muy poco espacio yo te recomiendo poner uno de 256 gigabytes tu computadora sería mucho más rápido porque por lo que veo no almacena grandes cosas y bueno normalmente este pedacito de tiempo siempre se tarda mucho pero ya una vez que se abra la ventanita solo le seleccionan los cuadritos que salgan y le dan liberar espacio y listo empiezas a borrar todo eso y tendrían un equipo más liberado en cuanto a espacio no más rápido porque esto no hace que sea más rápido su computadora solo lo que hicimos de defragmentar y desactivar las aplicaciones en segundo plano estas si mejoran su rendimiento de su computadora y ya saben siempre denle clic derecho aquí en la barra de tareas administrador de tareas y en rendimiento si siempre está su disco duro trabajando al 100% ahí tenemos un pequeño problema ahorita está trabajando al 100% ¿por qué? porque estamos haciendo la defragmentación del disco estamos como ahorita estábamos también buscando los archivos para liberar y es lo que les decía mira se puede liberar hasta 8.3 gigabytes de información entonces ah pues si vamos a liberar todo eso les decía marcan todas las palomitas todos los cuadritos con una palomita le dan clic en aceptar nos pregunta y aceptamos bueno gracias por ver este video de esta IdeaPad S330 de Lenovo bye bye bye